La iniciativa legislativa popular en Linares sobre la renta básica en Andalucía. Este hecho es que hay configurado a nivel andaluz una plataforma social en la que se están viendo cómo está la población andaluza en cuanto al desempleo, en cuanto a una serie de situaciones, además del desempleo de exclusión social, de exclusión en una serie de situaciones también determinantes para la pobreza energética, por ejemplo. Y, de hecho, esto ha dado lugar a que diferentes organizaciones de todo tipo, sindicales, sociales, ONG, hayan formado esta plataforma social que lo que viene encaminada es a una recogida de firmas en toda Andalucía y en ella está la Federación de Vecinos, a nivel de Andaluz está la Federación Cava, a nivel de Andaluz están la UGT, Comisión Obrera, ATAP, en fin, toda una serie de organizaciones. Y estamos también en Facuan, en ella, y lo que han hecho ha sido nombrar unos fedatarios públicos, que son los que adquieren el compromiso de esa recogida de firmas, se haga fidedignamente y que sea luego trasladada a la Junta Electoral Andaluza para que sean comprobadas las firmas y se vean que esas personas que han firmado están censadas en la población donde han firmado. La situación que nos hace que todo este tipo de organizaciones haya montado esta plataforma social es que lo que pretendemos es garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos de Andalucía. Al mismo tiempo, lo que se pretende con ello es eliminar el riesgo que padecen muchos andaluces de exclusión social. Con ello, no se pretende, sino nada más que buscarle un camino para que haya una inclusión social reconociendo una serie de derechos y que vaya encaminado que no solamente perciban una cuantía económica, sino que al mismo tiempo sean desarrollados para una vía de colocación en unos puestos de trabajo determinados, que se han guiado todo este tipo de personas en esa situación. Tenemos que comunicar y decir que hay hoy en nuestra Andalucía un 57% de la población que están padeciendo o tienen riesgos serios de dificultades para llegar al final de mes. Hay más de 280.000 personas que viven en hogares en Andalucía sin ingreso de ningún tipo. Eso es una realidad. Y también hay más de un millón de 440.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Sobre todo, la población más desfavorecida, de ahí es la solitud de esta iniciativa legislativa popular. Esto lo que más afecta son a las mujeres, que tienen más de un 57% de desempleo en Andalucía y unas condiciones de trabajo que el trabajo que desarrollan es a tiempo parcial con unos salarios que a veces vemos que son asombrosamente bajos, que es imposible llegar a final de mes. Al mismo tiempo también los jóvenes y que nosotros que estamos en Linares y en la comarca esta sabemos que hay un desempleo muy alto en Linares. Nosotros con ellos lo que pretendemos es eso, de que en un momento determinado se van a presentar, bueno, la iniciativa empezó el mes pasado a recogerse firmas por toda Andalucía. Nosotros estamos empezando en esta comarca a partir del día de hoy y lo que se pretende es que todas estas personas en el Parlamento andaluz se desarrolle una ley que les dé derecho a que tengan garantizadas esas condiciones de vida dignas. Con lo que pretendemos con ello, lógicamente, es que la pobreza energética que se desarrolla en Andalucía, que por lo menos estas personas la tengan garantizada. Todos sabemos y seguramente conocemos a personas que están yendo a los comedores sociales de Linares y de otros pueblos de la provincia porque no les queda más remedio que asistir allí a poder comer e incluso para recoger alimentos. Yo ayer tarde a unas personas que conocía, detrás de mi casa hay una iglesia donde reparte alimentos y me quedé un poco asombrado de ver que un matrimonio que yo conocía estaban allí esperando la cola para que le dieran alimentos y se hizo el loco, no me quiso ni mirar, por no decirme adiós, para que no viera que él estaba allí, ese matrimonio, a recoger alimentos. Nosotros entendemos, de hecho, la construcción de esta plataforma social en el sentido ese que os estaban comentando, de que tenemos que recoger estas firmas y así nos lo contempla el Estatuto de Andalucía. En su artículo 30 está recogido que se puede recoger estas firmas y llevarlas al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular. Sería la primera vez que una plataforma social, es la primera vez que una plataforma social se dedica a recoger firmas y se eleva al Parlamento Andaluz para que sea aprobado por el Parlamento Andaluz. Somos varias las organizaciones que vamos a colaborar en esta recogida de firmas, recogida de firmas que no estábamos acostumbrados, pero que a todo hay que acostumbrarse y todo hay que hacerlo. No es una recogida en un folio, pone el nombre, el apellido, y va a que te mata. Viene en unos libretos sellados, firmados, enumerados por la Junta, por la mesa en Andalucía, la mesa electoral en Andalucía, en donde hay unos apartados para poder firmar y eso es lo que se tiene que rellenar y eso es lo que vamos a sacar a la calle a recoger, en cada libreto y luego, ya digo, con su numeración, su sello y tal, y lo demás no vale. Bueno, esta organización es incluida en la plataforma de compromiso social, en donde, como ha dicho Felipe, pues están sindicatos, están los consumidores, los vecinos y otras muchas organizaciones sociales. Nos vamos a lanzar a recoger esto para pedir, fundamentalmente, tenemos también folletos donde se explica exactamente por qué, para qué y en función de qué se solicita esta renta básica, con qué requisitos y qué deberes tienen los que se puedan apuntar a esto. Por ejemplo, indiscutiblemente, una persona que pueda acceder a esta renta básica no podrá en ningún momento negarse a cualquier oferta de trabajo que le haya hecho la oficina del paro o cualquier empresa, ¿no? Esto, lógicamente, cortaría las prestaciones estas. Y fundamentalmente, porque ya lo demás, en cuanto al número de personas y tal, es decir, lo que duele es que haya, pues, 280.000 personas, 280.000 donde en sus hogares no entra ningún sueldo, ninguna posibilidad económica de entrada para poder subsistir. Y, entonces, de ahí ya nos vamos a organizaciones sociales, a comedores, a Cáritas y demás, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, no sé si por ahí arriba pasará igual, digo arriba, desde Peñaperros para arriba, pero desde Peñaperros para abajo, tenemos un estatuto de Andalucía en donde su artículo 23 ya recoge, ya reivindica una renta básica para que estas cosas no ocurran, estas situaciones. Entonces, lo que fundamentalmente solicitamos con esta recogida de firma es que se articule y se eche a andar y se ponga en práctica lo que dice este artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Después, lógicamente, entendemos también porque es un derecho y por eso lo tenemos recogido, y es una propuesta que nosotros creemos que es posible y que sería eficaz. Entonces, no solamente tenemos que intentar convencer con nuestra firma a que entre en el Parlamento andaluz y que se lleve a cabo, porque luego, lógicamente, estas legislativas populares, estas iniciativas legislativas populares, simplemente entran al Parlamento y allí se discuten, y se ve si sale o no sale, pero por lo menos nosotros vamos a intentar meterla. Y una vez que esté allí, pues, decidirán esto o aquello. No se nos escapa de que va a estar también en función de lo que de Madrid nos pueda llegar, porque, aunque parece que la economía va mejorando, según algunos tertulianos y algunos políticos, lo que queremos es que, lo que nos gustaría es que esa mejoría fuera bajando el nivel y llegara a notarse también en los hogares de la mayoría de los trabajadores y de, sobre todo, de los que están ahora sin trabajo y tal, que todavía ahí no ha llegado. Se está notando esa mejoría posiblemente a unos niveles que nosotros no alcanzamos a ver todavía. Pero, bueno, entonces depende de que Madrid también se sensibilice con esta situación y no siga recortando, que ya va siendo tiempo de que aflojen un poco con la tijera, que la infunden y que atiendan estas demandas que la ciudadanía está haciendo. Por tanto, vamos a la calle a recoger esta firma con la ilusión y con la meta de, en principio, recogerla, después presentarla y después empujar para que se nos atienda y se vea esta iniciativa popular legislativa en el Parlamento Andaluz, que me imagino que a partir del mes que viene ya estará operativo, porque dicen que a raíz del veintitanto ya estará todo operativo y seguirá funcionando. Esto es lo que quería... Gracias por ver el video.